Este es el CIAT, el Teatro de la Montaña. Bienvenidos a mi teatro, el Teatro de los Hilos Májicos. Este es el Teatro Libre de Bogotá, ubicado en una de nuestras dos sedes. En este momento nos encontramos en una de las salas alternas de la Casa del Teatro. Esta sala es la sala de teatro El Contrabajo. Con la Fundación Cultural que está en Bogotá, en el sur. Nos encontramos en la Fundación Cultural Teatro Pical. Ya estamos grabando. A ver, primero me rasco un piojo. Estamos aquí en las montañas de Bogotá. Este es el CIAT, el Teatro de la Montaña. Un teatro diseñado para las artes escénicas. Y afortunadamente hemos salido ganadores en la convocatoria de parafiscales. Gracias a la convocatoria de la Ley de Espectáculos Públicos y de los recursos destinados para este año, fuimos beneficiarios de 300 millones de pesos, que se invertirán principalmente en el arreglo y restauración de la silletería, en la mejora y sustitución del piso de la sala y de algunos accesos a la sala. Nosotros estamos en la localidad de Chapinero, en la calle 71, número 1222. Y gracias a la convocatoria de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, vamos a tener un teatro renovado. ¡Bravo! ¡Hurra! ¡Bravo! ¡Qué alegría! Para la Fundación, esto es un gran apoyo, un gran apoyo que lo necesitábamos, sobre todo porque la dotación de equipos, la dotación de elementos necesarios para el buen desarrollo de las artes escénicas. Estamos un poco escasos, entonces por eso recibimos con los brazos abiertos esta convocatoria y que fue muy oportuna. Los espectadores, los asistentes a esta sala seguramente van a estar muy contentos a partir de su nueva reinauguración, porque pues va a haber un mejor servicio. Lo más importante es creo que la comunidad y el público que ya tiene formado la sala, desde hace más de 14 años trabajando en ese sector, van a estar muy agradecidos, muy cómodos, muy contentos, muy felices, porque realmente tenemos proyectado tener una sala a sistemas en el sur, en Estrato 2, como si estuviéramos en el centro o en el norte de Bogotá. Es una maravilla, para nosotros es algo que no habíamos soñado, ni en nuestros mejores sueños imaginamos que pudiera ser realidad esto. El teatro va a quedar absolutamente hermoso, dotado técnicamente a nivel de luces, de sonido, vamos a tener un sistema de video que nos va a permitir ampliar la programación y tener ciclos de cine para todos los niños y toda la gente de acá de la comunidad. Que todos los niños vengan a ver las funciones en óptimas condiciones de seguridad y puedan pasar un rato inolvidable y muy alegre en nuestra sala de teatro, Hilos Mágicos. Sí, es una propuesta de vida que nosotros hemos construido aquí hace 10 años ya, lo hemos levantado con la ayuda de la comunidad, con un colectivo de artistas, escultores, músicos, titiriteros, bailarines que han estado viniendo a este espacio a hacerlo crecer, a donar su trabajo sin ninguna remuneración. La única remuneración es la alegría de tener aquí un lugar donde hacer arte, donde crear. Los beneficios de verdad que fueron grandes, pues porque teníamos muchos inconvenientes con el espacio, principalmente el teatro, entonces teníamos problemas de techo principalmente y si quedamos pues con este premio fue, mejor dicho, quedamos con una sala perfecta pues. La cultura es una herramienta válida hacia la paz, hacia la consolidación de mucho entendimiento entre las personas. Entonces cuando los gobiernos comprenden que esto es lo más viable, que el camino a seguir es la cultura y apoyar el arte, es cuando comienzan a darse cuenta de los frutos y los resultados de un país que comienza a salir adelante. Los esperamos, chao cacao.